Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados estudiantes. Soy la doctora Soraya Marciales. Este día vamos a dar un refuerzo de la clase de menor de 28 días y de IEPI. Solo permítanme un segundo que le voy a compartir la pantalla. Ok. Un segundito más, por favor. Solo vamos a esperar a que se agrande la pantalla en estos momentos. Ok. Ok, ahí estamos. Bueno, este día vamos a hablar acerca de las consultas más frecuentes que le van a hacer con niños de menos de 28 días de nacido, tanto como la inscripción y el IEPI hasta llegar a menor de 5 años, ¿verdad? Entonces, aquí resaltarles que los principales motivos de consulta de los padres de estos niños al inicio van a ser las inscripciones y también cualquier otra patología, ya sea las respiratorias, también pueden ser las patologías de tipo abdominal, ya sea infecciosas o no infecciosas, que es por lo que más recurren estos niños, o sea, con sus padres a la consulta. Como una breve introducción, ¿verdad? Por el motivo por el cual se hizo todos estos protocolos, tanto el protocolo de IEPI como el de Nacer y Crecer con Cariño, es porque la mortalidad de enfermedades que son prevenibles es alta todavía en el país. Aquí es un ejemplo que tenemos, claro, es con respecto al dengue, que este año tuvimos una alza de esta enfermedad endémica. Otras enfermedades inmunoprevenibles o prevenibles en el país son la sepsis neonatal temprana y tardía, las infecciones respiratorias agudas, problemas de malnutrición y las infecciones intestinales. Cabe destacar que en ambos protocolos se habla acerca de todas estas situaciones, pero durante esta clase solo vamos a hablar de las situaciones que son más frecuentes y las otras las pueden terminar de leer en el protocolo. Aquí están los dos protocolos que se utilizaron para hacer esta clase, los lineamientos técnicos de la atención integral de los niños y niñas menores de 10 años y la ley Nacer con Cariño, donde vamos a tener el protocolo donde se habla de los niños menores de 28 días de nacidos y cómo se va a ir haciendo la consulta. De igual forma, vamos a iniciar con el protocolo de atención del niño y niña menor de 28 días. Lo primero que ustedes tienen que recordar es que todo niño posterior a su nacimiento y que se le dé el alta del hospital debe de ser inscrito en las 72 horas hábiles después del alta. Asimismo, dar un seguimiento de forma precoz y antes de los 7 días de vida debe de realizarse esto a través ya sea de una visita domiciliar del promotor de la unidad de salud o la visita en el establecimiento de salud. Cabe aclarar que la mayoría de veces, si no es que siempre posterior al alta, la inscripción se hace el mismo día del seguimiento, o sea, a los 7 días de vida, que es cuando llegan a consultar las personas porque les dijeron que tenían que llegar para hacer la inscripción del niño sano. Bueno, ahora, durante los pasos a evaluar, los pasos que están en morado son más que todo las cuestiones de educación que ustedes deben de saber para tratar bien al paciente de su ética profesional, por ejemplo, saludar, utilizar lenguaje adecuado, hacer un ambiente agradable, lograr un report con sus pacientes y ya de ahí, este, lo que está en negrito es lo que ya debemos ir preguntando puntualmente a, este, las madres o los padres en dado caso, cualquiera de los cuidadores del niño con quien lleguen a realizar la inscripción. Por ejemplo, preguntar a la madre el motivo de la consulta, también tenemos que hacer una historia clínica completa y siempre dejar constancia en el expediente clínico, siempre escriban todo lo que les digan estas personas o lo que ustedes observen, tanto de la historia por el motivo de consulta, como también lo que ustedes encuentren al examen físico. Luego van a realizar su examen físico completo en presencia de la madre y este previo a solicitar una autorización para poder hacer el examen en el infante. Ahora, los pasos para la evaluación también van a tener que colocar, así como en el ASIS que hacían en comunitaria, el grupo dispensarial al que pertenece el niño recién nacido, también llenar el expediente clínico de forma individual y si es la primera consulta o si tienen que preguntar siempre si es una primera consulta o si van a reevaluación de algún caso que lo haya visto otro médico o si ustedes mismos le han dado una reevaluación a este paciente porque ya lo vieron anteriormente. También tienen que explicar a la mamá que si hay un motivo de referencia, por qué es este motivo de referencia y por qué motivo es que ustedes ya no pueden seguir tomando el caso dentro de la unidad de salud por ser médicos generales o porque no se tienen todos los insumos necesarios para el caso porque digamos que ya merita pasar a segundo o tercer nivel de atención. De igual forma, siempre tienen que mantener actualizados los registros de los bebés cada consulta que esto llegue. Ahora, en todas las consultas iniciales, siempre de recién nacido deben evaluar si recibió la madre control prenatal, si hubo ruptura de membranas, si hubo fiebre materna, si hay una enfermedad infecciosa de cualquiera de las que se mencionan ahí, tórxica, VIH, hepatitis B, entre otras, o si hay infecciones vaginales o hubieron durante el parto. Todo esto es muy importante para los antecedentes para riesgo de infección en el recién nacido. Entre los antecedentes perinatales, siempre tienen que revisar el CLAP, no lo olviden, es muy importante porque ahí vamos a tener muchos de los antecedentes de cómo fue el parto o de si hubieran complicaciones durante este porque todo eso nos va a ayudar a saber si el bebé viene a una inscripción como paciente sano o como niño sano o si hay que tener algún cuidado para verificar que no haya que referir por algún tipo de infección u otra situación, ya sea congénita o de cualquier otro tipo. Entonces recuerden como en su historia clínica normal hacer sus antecedentes no patológicos maternos, los antecedentes no patológicos del bebé y los antecedentes maternos patológicos. Asimismo, los antecedentes patológicos del bebé también tienen que realizarlos. En esta parte de acá solo es la continuación que va después de esta. Igual en esta, en esta diapositiva donde es evaluar al bebé, luego de esta parte de acá vamos a continuar con esta parte, es la misma para no ponerse las endodipositivas diferentes y que sepan desde dónde viene. Entonces siempre hay que evaluar el entorno socioafectivo del bebé para ver si también hay riesgo social dentro del bebé por su familia, ¿verdad? Preguntar el tipo de higiene que lleva la madre o el cuidador con el bebé. También hay que preguntar acerca de la alimentación, los patrones de sueño, los patrones de micción y defecación, así como también vamos a investigar si hay signos o síntomas de enfermedad, porque recuerden que cuando llegan a consultar, si llegan con algún motivo de algún signo o un síntoma, ya no pasa a ser solo la inscripción, la inscripción de niños sanos, sino que también pasa a ser una consulta por algún tipo de enfermedad. Y luego de revisar y evaluar el riesgo social y todo lo que ya hablamos anteriormente, vamos a evaluar el examen físico como normalmente se realiza. En esta parte de acá, así como en la clase anterior que estábamos viendo de las inmunizaciones, aquí vamos a tener cómo se evalúa, cómo se clasifica y los signos y síntomas para poder clasificar a los recién nacidos según la clasificación que nos ponen dentro de la ley Nacer con Cariño. En esta parte de aquí es cómo se va a evaluar al niño cuando va con algún tipo de enfermedad a la consulta y esta parte de acá simplemente es la continuación de todos estos signos de peligro que pueden presentar al momento de la consulta los bebés que llegan con su madre. Todo esto lo van a poder ver mejor dentro de los protocolos. Recuerden que solo es un pequeño recordatorio y para que vayan viendo donde tienen que ser como un poquito más de énfasis a la hora de estudiar. Aquí vamos a poder observar los signos para una infección local y aquí todo lo que tenemos que observar, por ejemplo, el tipo de inscripción, el grupo dispensarial en el que se tiene que clasificar si llega un bebé con infección local. Todas estas infecciones locales, recuerden que pueden ser otitis, pueden ser conjuntivitis, pueden ser pústulas, pueden ser infecciones de los restos del cordón umbilical, una onfalitis. Todas estas enfermedades así que también hace mención dentro del protocolo para que ustedes las puedan ir a revisar. Ahora, un segundo, ahí estamos. De ahí vamos a tener también cuando tenemos un niño o una niña sana que no vamos a tener ningún signo de alarma y estas son todas las situaciones que tenemos que ver para poder clasificarlo como niño sano. Una clasificación del grupo dispensarial 2, la verificación de la inscripción del control infantil, las recomendaciones a los responsables, revisar el esquema de vacunación. Siempre es importante revisar el esquema de vacunación y cada consulta tienen que verificar cuándo le toca cada vacuna y anotarla dentro del expediente. De ahí, otras cuestiones que ustedes tienen que estar pendientes a la hora de la consulta, ya sea para la inscripción o seguimiento para un niño sano, debe de ser que el niño no gane peso o si gana peso, los niños que lleven cólicos, el rechazo al seno materno por alimentación por fórmula, infecciones localizadas que ya las hablamos y la clasificación de Kramer, muy importante para las ittericias. Entonces, todos estos tienen apartados dentro de la ley de Nacer con Cariño, en el apartado 8 que es el que estamos revisando. Y aquí está la clasificación de Kramer para que ustedes vayan observando cómo está dentro del protocolo. Este es el ejemplo que nos mostraban, ¿verdad? Entonces, si es la primera vez que de las cosas que tenemos que preguntar bien importante, sumamente importante cuando un niño llega con intericia a los papás es que si está, desde cuándo está amarillo el niño, hasta dónde está amarillo, que desde cuándo encontraron este problema, que si está siendo alimentado con lactancia materna exclusiva, que si algún hermano mayor se puso amarillo al nacer, si la madre está tomando algún medicamento, qué tipo sanguíneo tiene la madre. Y también se evalúa el niño desnudo con extensión del tinte y se ve la extensión del tinte yctérico. Entonces, ahí ya vamos a tener la zona de Kramer para que ustedes vayan viendo hasta dónde está y más o menos cuánto es lo que nosotros vamos a ir encontrando de la ictericia. De ahí, vamos a tener también las recomendaciones para la atención del seguimiento del recién nacido de alto riesgo hasta los cinco años de vida. Entonces, esto es más que todo lo que debe hacer el personal de salud. Siempre recuerden hacer el examen físico completo, que tienen que hacer preguntas para verificar su diagnóstico, tienen que asegurarse que los esquemas de vacunación estén cumplidos a cabalidad. Y si no, y si amerita y se puede vacunar al bebé, siempre mandarlo a vacunación toda vez y cuando lo amerite, también mandarlo a su revisión con el dentista. Inclusive, si es la consulta de inscripción del niño sano, tienen que mandarlo al dentista desde ese primer día. Más que todo cuando estamos en una unidad de salud, ya sea de nivel intermedio o cuando estamos en una unidad de salud especializada. Recuerden que no tenemos todas estas, digamos, subespecialidades o especialidades dentro de las unidades básicas de salud. Por lo tanto, si ustedes se encuentran en una unidad de salud básica, tienen que dar referencia a una intermedia para que se pueda verificar todas estas situaciones dentro del control del niño sano y que puedan darnos como una copia de lo que dijo el dentista, ¿verdad? Porque eso también es importante. Evaluar siempre la... Evaluar siempre la cantidad de vacunación que esté completa. Eso ya lo habíamos venido hablando y entre otras situaciones también la lactancia materna exclusiva porque va a ser una de las principales fuentes de este cuidado para los bebés y que no se enfermen por todos los beneficios que ustedes ya saben que contrae la lactancia materna exclusiva. O sea, cabe aclarar que en este periodo que va desde los 29 días, aquí ya pasamos al periodo de 29 días a menor de 5 años. En estos bebés hay que verificar si los niños van a tener un periodo que se llama periodo gris. Entonces, ¿a qué se quiere llegar con eso? El periodo gris es aquel periodo donde el médico le cuesta como distinguir si las infecciones que poseen estos niños o estos bebés son infecciones graves bacterianas o virales y son autolimitadas para ver cuándo vamos a medicar con antibiótico o solo se va a dar tratamiento sintomático. Entonces, la vulnerabilidad de este periodo gris donde no se sabe más o menos qué tipo de enfermedad es por lo pequeño de la edad, es entre los 2 y los 3 meses de edad se da este periodo gris. Es muy importante que lo tengan en cuenta porque también de esta misma forma hay que dar seguimientos durante la consulta. Por ejemplo, digamos que este día llega a la consulta un bebé que tiene 2 semanas de nacido. Entonces, con estas 2 semanas de nacido el niño empieza a presentar algunos síntomas catarrales, pero nosotros en ese momento no sabemos si el niño es porque tiene una enfermedad bacteriana o si es una enfermedad viral o si es un motivo de alergia. A eso es más o menos que hace referencia el periodo gris. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es que se deja primero todos los medicamentos sintomáticos y posteriormente se deja el control para el siguiente día o para dentro de 2 días que ya más o menos vamos a poder ir verificando. Aparte de eso, dentro de la consulta y de la clínica nosotros siempre tenemos que preguntar si hay alguien más enfermo dentro de la casa porque con esto podemos también ayudarnos para hacer diagnóstico. Ahora, si pasamos a evaluar los signos de peligro de 29 días a menor de 2 meses, vamos a tener que estos son los siguientes pasos. Siempre, ¿verdad? Hacer la historia clínica completa y el examen físico completo. Preguntar a la madre o el padre si el niño tiene algún problema. Determinar el grupo dispensarial al que pertenece el bebé o el niño, ¿verdad? Menor de 2 meses. Llenar el expediente clínico de forma completa y determinar si es la primera consulta o si es una evaluación subsecuente o una reevaluación porque no hay mejora del paciente. También hay que explicar a la madre si se va a referir el bebé. Ya les había dicho, hay que explicar por qué se refiere y si amerita o no amerita. Tienen que tener bastante cuidado con eso para ver en qué momento van a referir o cuándo pueden tratar ustedes ciertas enfermedades, ¿verdad? Entonces, asimismo, siempre hay que mantener actualizado el libro de gestión infantil para la toma de decisiones en la programación de las unidades de salud. En todas las consultas siempre vamos a preguntar, desde que veamos entrar a la madre con el bebé, vamos a fijarnos en el aspecto, la respiración, la circulación, la palidez y en otros factores. Esto es lo ideal, lo principal y lo medular para que ustedes puedan hacer un buen diagnóstico si tienen un niño sano, si tienen un niño con enfermedad grave, si tienen un niño con alguna infección local o con cualquier otro tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces, para saber en qué momento van a referir, estos son los aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta desde el momento que entra a la consulta. Estos los van a revisar, por favor, bien. Es lo mismo que ya saben para dar su consulta. Y recuerden, muchos de estos aspectos tienen que ir de memoria. Por ejemplo, en la parte, en el apartado, la letra E, donde dice otros, si es un menor que fue prematuro, es un menor que peso menor de los 2.000 gramos al nacer, que digamos tiene una edad gestacional menor de 34 semanas, si el niño llega vomitando todo, tiene intolerancia completa a la vía oral, se dice creación purulenta en ombligo y se extiende a la piel, o cualquiera de estas situaciones que ustedes ven en esta parte de acá, ese niño inmediatamente amerita una referencia con pediatra. Ahora, otros puntos a evaluar que ustedes pueden ver son las anomalías congénitas. ¿Por qué? Porque todo esto ya lo ve pediatría. Esto ya no lo ve medicina general. Entonces, entre las situaciones que ponen en peligro la vida, tenemos el síndrome congénito del virus del Zika, defectos del tubo neural, afecciones obstruidas de la vía aérea, cardiopatías cianóticas congénitas, problemas obstructivos del tubo digestivo. Entonces, las que no ponen en peligro la vida, apéndices o mamelones auriculares, el labio paladar hendido, la criptorquidia, hernias de cualquier tipo, inguinales o epi o hipospadias, el hidrocele también, los hemangiomas de cara, cuellos genitales y las malformaciones en los miembros superiores e inferiores. También tenemos la finosis, sinequias, vulvares y el imen imperforado. Ahora, dentro de la clasificación, para los signos de peligro de los niños o niñas de 29 días a menor de 2 meses, vamos a tener lo que ya habíamos estado hablando anteriormente, que siempre se evalúa, siempre se evalúa el aspecto, se evalúa la respiración, la circulación y los otros apartados que habíamos estado mencionando, para ver si se clasifica como enfermedad muy grave y aquí les dice dentro del mismo cuadro cómo lo vamos a estar tratando. Ok, un segundito. Ahí estamos. Y cómo ustedes van a poder hacer para poder clasificarlo si es una enfermedad muy grave. De ahí, aquí tenemos dentro del mismo cuadro de la clasificación cómo se clasifica cuando es una infección local o cuando no hay ningún signo ni síntoma de alarma, como niño o niña sana y qué es lo que ustedes tienen que colocar dentro del expediente clínico. O sea, los lineamientos les dicen todo lo que tienen que colocar. De ahí, para evaluar los signos de peligro de los 2 meses a menor de 5 años, esto que ven por aquí es casi lo mismo que hemos venido viendo, el examen físico, preguntar a la mamá o al papá si los niños han tenido problemas o alguna otra situación, siempre explicar lo de las referencias, siempre verificar si es una primera consulta o una revaluación y todo lo que ya estuvimos hablando. Ahora, en todas las consultas siempre hay que preguntar puede beber o amamantarse, vomita todo lo que ingiere, ha tenido convulsiones, que son las preguntas más importantes en las consultas para los niños y verificar si el niño está letárgico o inconsciente. Asimismo, así se va a evaluar para clasificar como enfermedad muy grave. Aquí están los signos que ya los habíamos hablado, letargia, convulsiones, si no, si tienen intolerancia a la vía oral y además si puede beber o no puede beber para amamantarse. La clasificación dispensarial y todo esto lo vamos a poner dentro de la referencia, no se los olvide. Ahorita vamos a entrar a una parte de la clase donde nos dice según la patología. Les he puesto estas poquitas, no quiere decir que las demás no sean importantes, sino que es el hecho de que son las consultas más frecuentes que llegan dentro de la unidad de salud y es de lo que más les pueden preguntar en el examen del social para tratar a un niño con dificultad respiratoria o tos, lo más frecuente es la bronquitis, el CRUP, el resfriado común. Entonces aquí están todo lo que van a ir siguiendo para poder hacer su buen diagnóstico y su referencia. Si tiene dificultad para respirar y le dice sí, fíjese que viene malo, entonces van a empezar a revisar si el niño tiene sibilancia, si es la primera vez que ocurre, si es recurrente, si hay ruidos respiratorios, si tiene un cuadro gripal previo al niño, si ha tenido apnea, si el niño fue prematuro y van a escuchar y a contar las respiraciones durante un minuto completo. ¿Por qué? Porque los infantes es el paciente más fidedigno que ustedes puedan tener. O sea, en los niños no es como que les puedan fingir algún signo, algún síntoma. Siempre los niños les van a dar signos específicos y síntomas específicos en la mayoría de los casos. Entonces, por tanto, siempre tienen que verificar la respiración en un minuto, verificar si hay estridora en reposo y determinar si hay sibilancias. Aquí está, igual que en las otras ocasiones, los cuadros para clasificar si es una bronquiolitis grave, una bronquiolitis, una sibilancia o un CRUP. Dentro de otras enfermedades respiratorias, llamas graves, tenemos neumonía grave, neumonía y resfriado común. Y recordar que siempre hay que revisar bien si hay miembros de la familia con signos o síntomas respiratorios. Este cuadrito es un flujograma para cuando los niños presentan dificultad respiratoria, presentan una neumonía para que lo vayan a revisar bien. Este flujograma es cuando los niños poseen sibilancias y este otro flujograma es cuando los niños presentan CRUP y los tipos de tratamientos a seguir. De ahí, vamos a ver cuando los niños tienen diarrea, ¿verdad? Entonces, lo más frecuente de preguntar es las características, el número, la frecuencia de las evacuaciones diarrea o de las heces desde cuando está si el niño, si hay sangre en las heces y si hay vómitos en las últimas 24 horas. Ahora también, para poder determinar y palpar, vamos a determinar el estado general del niño, si está letárgico, inconsciente, inquieto o irritable, también si hay una frecuencia cardíaca o un llenado capilar que sea pobre. También vamos a determinar si tiene hundimiento de los ojos, todo esto para saber si el niño tiene deshidratación. Hay que ofrecer líquidos al niño para ver si puede beber o no puede beber líquidos o bebe ávidamente, o sea, con mucha sed. También vamos a determinar el signo de pliegue cutáneo en el abdomen de los bebés para verificar qué tanto es la deshidratación y también vamos a evaluar el riesgo social. Ahora, la clasificación es lo que van a colocar ustedes como diagnóstico niño o niña menor de dos meses de edad con diarrea, disentería, que ya son este, ese es con sangre, ¿verdad? Y aquí está todo lo que ustedes van a hacer para el tratamiento. Recuerden que cuando les llegan niños con diarrea, vamos a tener el plan A y el plan B para la rehidratación independientemente de la que tengan y aunque lo tengan que referir. Recuerden que siempre tenemos que ver esto. Otra clasificación de cómo van a poner su diagnóstico es diarrea con deshidratación grave, diarrea con deshidratación y diarrea sin deshidratación. También recuerden que todo menor de dos meses debe ser referido al hospital a la red más cercana. Todo niño que le llegue con signos graves tienen que referirlo en el mismo momento y colocar un acceso venoso, calcular la cantidad que van a poner por viendo venosa para la rehidratación, si van a ocupar salinos, si van a ocupar harman, si van a cualquier líquido que vayan a ocupar para rehidratar. Entonces, aquí tenemos perdón, aquí tenemos el plan A y el plan B de rehidratación. Esto lo pueden ir a revisar a ustedes. para que vayan recordando esto. De ahí vamos a verificar también dentro de la clasificación del riesgo cuando los niños tienen una enfermedad febril. Yo he puesto acá la más común que es el dengue, ¿verdad? Que pueden clasificarse por sus diagnósticos como una enfermedad febril muy grave, dengue grave, dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. De igual forma, aquí están todos los signos y síntomas que pueden presentarles para que ustedes logran realizar la clasificación y aquí está todo lo que ustedes tienen que llenar dentro del expediente. Asimismo, vamos a verificar otra enfermedad que me pareció sumamente importante que ustedes la revisen, que son las infecciones ópticas. ¿Por qué me parecieron importantes? Es porque los niños llegan con mucho dolor y esto también se los pueden preguntar frecuentemente en el examen del año social. Si el niño tiene dolor de oído, si el niño tiene secreciones de oído y desde cuándo las tiene, van a ser las preguntas que ustedes van a hacer y realizar muy bien su examen de oído con su otoscopio, siempre limpio, ¿verdad? Siempre recuerden palpar este trago, antitrago, mastoides para verificar y tener una idea de qué tipo de infección tiene. Si tiene una mastoiditis, si tiene una otitis media aguda, una otitis media crónica o si no tiene infección en el oído. ¿Ok? Ahora también este, lo que le llega bien frecuentemente son las infecciones de garganta. Si tienen una infección bacteriana, si es viral o si son faringitis, en qué momento ustedes van a aplicar un antibiótico y cuándo y cómo lo van a hacer también dentro de IEPI, ahí les da este, las cantidades por edad y por peso, tienen que sacarlo también la dosis de sus antibióticos y tenemos que recordar que los niños hasta los dos años el 80% de sus infecciones son de tipo viral. Bueno, esto ha sido la clase que teníamos para este día y cualquier duda o pregunta que ustedes tengan pueden realizarla a través del foro. Muchas gracias por su atención prestada y si necesitan algo más acerca de la información, ya saben que a través de mi correo electrónico o del foro, ahí me pueden contactar. ¡Feliz día!